¡Huy! ¡Qué sabor! ¡Pasa la mamita! ¡Buscarlo con los proyectos de él! La niña ya quiere tomar para bailar y disfrutar Goza mi cumbia, mi cumbia es famosa Goza mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, mi cumbia es famosa Este es mi ritmo, ponte a bailar Goza mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia ¡Otro más! ¡Sóndalo! La niña ya quiere tomar para bailar y disfrutar Goza mi cumbia, mi cumbia es famosa Goza mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Goza mi cumbia, mi cumbia es famosa Este es mi ritmo, ponte a bailar Goza mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia huy Goza mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Le cumbia, mi cumbia pa' bailar Gracias.